Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Vassalatuhu ala Rasulillah Wa alihi wa sahbih Genobo'i reis Jumhur Nicolás Maduro Saludamos al presidente Nicolás Maduro Y los jefes de estados y de gobierno Y representantes de gobiernos A los representantes de los gobiernos Representantes, excelencias, señoras y señores Estoy muy complacida Para mí es un placer Como los líderes y representantes Del gobierno y los miembros Y los observadores del movimiento no alineado En este momento Quiero Darle la bienvenida A todos los participantes Invitados distinguidos Excelencias, señoras y señores A esta importante reunión Es un gran placer Que yo Abro Esta reunión De la 17ª cumbre Del Noal Los distinguidos Representantes de gobiernos Representantes de los gobiernos Los honorables ministros Señoras y señores En el... Yo... Quería expresar mis palabras De agradecimiento Al gobierno y el pueblo De la República Bolivariana De Venezuela Por la hospitalidad Muy cálida Con mi persona Y la delegación Que me acompaña Durante la celebración De la 17ª cumbre De los países Del movimiento no al Durante los cuatro años Que La República Islámica De Irán Tenía el honor De presidir El movimiento De países no alineados Aprovechando De las posibilidades Y Sus capacidades Y también Las potencialidades Y capacidades Del movimiento Lo uso Afín y en pro De los objetivos Grandes y altos Y también La incrementación De la eficiencia De las instituciones Adscritas Y también En ese periodo El Buró de Coordinaciones La Troika Del Movimiento Y los grupos De trabajo En la ONU Y también Las fracciones De la misma En el Consejo De la Unidad Y también La consolidación De la paz Más de 450 reuniones Diferentes Se dio En la ONU Y otras instituciones Y programas De la ONU En Ginebra Viena La Jaya Y el UNESCO También fueron testigos De las serias Actividades De este movimiento Las claras Posturas Del movimiento Referente A diferentes Asuntos Importantes Mundiales Tales como El desarme La refundación De la estructura De la ONU La preservación Del movimiento De la paz Y los derechos Humanos Son los frutos Resultados De estas reuniones Y esas consultas Todos sabemos Que Que Las potencialidades Del movimiento De los países Humanos Depende De la solidaridad Entre los miembros Y también La incrementación De la Eficiencia De la misma En este sentido En este periodo Mucho esfuerzo Para la sinergia La consolidación De los vínculos Y también El entendimiento Entre los grupos Se ha realizado También Para la ampliación Del consejo La extensión Del consejo Del movimiento Y también Fortalecimiento De sus posturas Se han realizado Conversaciones Con el norte Fuertemente Diversas Rondas De negociaciones Entre la troika Del movimiento Con la troika De la unión Europea Uno de estos Seguimientos Que hemos realizado El conjunto De estos esfuerzos Detalladamente En el informe De las actividades Del presidente Se han repercutido Y también Se han informado A la cumbre La República Islámica Tiene el honor De que después Un periodo De cuatro años Del movimiento De la presencia Del movimiento Noalianos Alineados Va a entregar Esta responsabilidad Grande al gobierno Del país Amigo Venezuela Espero que con el esfuerzo Y el compromiso De las autoridades De Venezuela En esta gran responsabilidad Y con el apoyo De todos los miembros Seamos testigos De un periodo Exitoso Para las actividades Del movimiento Sin lugar a dudas Las decisiones Y los resultados De esta cumbre Importante Que se está dando Bajo el lema De la paz La solidaridad Para el desarrollo Y la soberanía Sea un gran paso Para alcanzar A los objetivos Principales Y altos Objetos Del movimiento Aquí veo La oportunidad Para agradecer Por la colaboración Y la interacción Constructiva De todos los miembros Que han tenido Con la República Islámica de Irán Durante su presidencia Al movimiento Sin duda alguna Sin la colaboración Y la participación Activa De todos los miembros En especial Los países Que han tenido Responsabilidades En los mecanismos Diferentes Del movimiento En diferentes sedes En diferentes partes De la ONU Seguramente No serían posibles Los logros Que hemos resultado Hemos tenido El día de hoy Distinguido público Esta cumbre Se está dando En una circunstancia Que la paz En todas sus dimensiones En el mundo entero Está en riesgo Y en amenaza Y la violación De la soberanía Nacional En los países En desarrollo En diferentes modalidades Y diferentes Modalidades Se está realizando Los miembros Del movimiento En la actual Circunstancia Más que nunca Requieren La solidaridad La integración Y la coordinación La realidad Es que nosotros Como un conjunto Que formamos Dos tercios De los miembros Del movimiento De la ONU Somos una parte Indispensable De las soluciones Para los retos Actuales Del mundo Lo que En el sistema Internacional De hoy Está pasando En una perspectiva Realista Es muy preocupante En relaciones Internacionales Mundiales De hoy Las tendencias Hegemónicas Y de demonio Son una realidad Innegable La tendencia La tendencia A polarización Militar Todavía En la mentalidad Y el comportamiento De algunos De los actores Está superando Las carreras Armamentísticas La creación De guerras Y la incrementación De disputas Y también Creación De violencias Y también La injerencia En los asuntos Internos De los países Por parte De los países Que tienen poder Y riqueza Es una parte Es una parte De un conjunto De comportamientos Que no se No se puede Interpretarlos Solamente con la lógica De dominio Damas y caballores Podemos decir Que los inicios Los objetivos Principales Del movimiento No alineado Se ha formado De una forma Que para todos Los miembros Se puede decir Que son los Criterios básicos Y encomendando A aquellos A ellos Entonces Podemos garantizar La independencia La integridad Territorial Y la soberanía De los países Y también La incrementación De los intereses Nacionales Y también Las relaciones De buena Vecindad Y también El establecimiento De la paz Y la seguridad Y el desarrollo Sustentable En el mundo Internacional Siguiendo Estos Siguiendo Estos Principios Seguramente De la mejor manera Podemos resolver Grandes desafíos Y retos En el mundo La república Islámica De Irán Desde el inicio De la república Islámica De Irán Bajo el lema De ni el oriente Ni el occidente En su política exterior Con la coincidencia Completa Con el espíritu El movimiento De países no alineados Ha encaminado Nosotros creemos Que con una interacción Con el mundo Es posible Un mundo Con una imagen Humana Y muy justa Y que tenemos Que coincidirnos Con la Con la vivacidad Y también Con De los cambios Políticos Irán Al contrario Al contrario De las imágenes Enganosas Que se están creando Por parte De los medios Mentirosos Se encuentra Nosotros Siempre hemos Encaminado Lo que es El nacionalismo El internacionalismo Y Nuestra defensa A los movimientos Justos Del mundo No significa Intervenir Intervenir En los asuntos Internos De otros países Al contrario Es la tesis Del diálogo La doctrina Del diálogo De Irán Contra Del dominio Y también Contra De la guarimba Es de una forma Que la base De estas causas Religiosas Son bases De lo que es Los avances Del pensamiento Nuevo Y la literatura De libertad Las causas Tales Como la independencia La libertad La república Y también La participación Protagonística Y también La autodeterminación Y también Bajo las urnas Son Tan muy importantes Religiosas Y nacionales En los últimos Años Hemos Observado Diferentes Incidentes Muy Dolorosos En Siria Yemen Irak Libia Que Está Está Adolorando Lo que es La conciencia De miles De millones De personas En el mundo Es un símbolo Es un símbolo De no tener Responsabilidad De parte De parte De países Potencias Al frente De todo Lo que está Sufriendo El día De hoy La república Islámica De irán Desde el inicio Era el primer País 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 Que estaba Advirtiendo Sobre El peligro De lo que era El terrorismo Takfirí Mientras que Algunos países Irresponsables Medio Oriente Y Occidente Estaban Formando Y estaban Apoyando Y equipando A esos grupos Terroristas Nosotros Al lado Del pueblo Y el gobierno De Irak Y Siria Estaban enfrentando Contra Los criminales Grupos Terroristas La mano Sucia De esos grupos A la sangre Y esos grupos Y también El apoyo Financiero Y armamentístico De esos grupos Nunca se va A limpiar Solamente Que esos países Que están Apoyando Al grupo Terroristas Están Exportando El terrorismo De Siria A otros países Ellos Crearon Crearon Unas Coaliciones Que no sirvieron Para nada Y no han tenido Ningún resultado Ni en Siria Ni en Por ejemplo Pueblos como Palestina Las grandes Potencias No solo No han ayudado Para resolver Esos problemas Sino que han tenido Participaciones Importantes Para la continuidad De la pobreza La violencia Y la matanza Y la guerra Y el desplastamiento Desplazamiento De millones De personas En el mundo Todos esos Acontecimientos Demuestran Que no No tenemos Que para crear La seguridad El desarrollo Y avance Tener esperanza A los grandes Potencias Lamentablemente Buena parte De algunos Países Miembros También Violando Los principios Principales De este Movimiento Y apoyando Al terrorismo Han buscado Han creado Disturbios Y también Injerencias En otros Países El resultado De esas Políticas Erróneas Solamente Es la Destrucción Y también Falta De reputación Histórica Para estos Países Y grupos Terroristas La traición Divina Y la historia Y la experiencia Histórica Habla de esta Realidad Que la existencia En contra De las Exigencias De estos Países Solamente Les va a traer Costos Y solamente Pierden la reputación Y Otros Países No van a tener Sino que Rendirse Ante su Pueblo Mi persona En representación Del gran Pueblo De Irán Conociendo Los riesgos De los grupos Terroristas Y extremistas Nosotros En la Sesenta En el número Sesenta y ocho Reunión De las Naciones Unidas Hablé De un mundo En contra Del terrorismo Y El extremismo Y Eso Se dio A la aprobación De dos Resoluciones En el En la cumbre En la En la En la Asamblea General Entonces A base De eso Que en la Plenaria Del año Pasado De la Asamblea General Por parte De la República Islámica De Irán Se dio La Obligación De la Creación De un Frente Único Para Combatir Con Con el Extremismo Y Contra La Violencia El El Movimiento No Tiene Buena Capacidad Para El Avance De Estas Ideas En el Marco De la ONU Damas y Caballeros Los Desafíos Actuales No Tienen Que Dejarnos Lejos Del Asunto Palestina Y El Pueblo Oprimido El Pueblo Palestino Todavía Tiene El Derecho De Tener Un Territorio Libre Un Gobierno Y Todavía No Tienen El Derecho De Tener Para Poder Retornar A Su Territorio Maternal La Opresión Hoy Día En Contra Del Pueblo Palestino Se Ha Creado En Contra Del Pueblo Palestino El Regimen Sionista Ha Intentado Con La Planificación De Lo Que Se Lama Apartheid Entonces Para Quitar Lo Que Son Los Derechos Legítimos Del Pueblo Palestino La La República Islámica De Irán Siempre Ha Apoyado Al Pueblo Y Las Causas Palestinas Según Las Creencias Religiosas Y Los Valores Valores Nacionales Humanos En El Principio De Su Política Exterior Según Nuestra Creencia La Defensa Al Pueblo Palestino No Depende De Una Creencia De Una Religión Sino Que Un Asunto Humano Que Tienen Que Hacer Todo El Mundo Nos Nosotros Siempre Hemos Apoyado A Ellos Y Nunca Hemos Dejado Nuestro Apoyo Por Los Cambios Que Están Pasando En El Mundo Y Tenemos El Honor Que De Estar En Nuestro Pueblo Y Nuestro Gobernador Al Lado Del Pueblo Palestino Distinguido Público La Política Exterior De La República Islámica Tiene Basada En Una Actitud Moderada Y La Interacción Y El Esfuerzo Para Resolver Las Disputas Y Las Discrepancias Y Malentendidos A Través Del Diálogo Y La Cooperación A Esa Misma Base A Pesar De Las Acciones Hostiles Y Las Presiones En Contra De Mi País Con Con La Excusa Del Caso Nuclear La República Islámica De Irán Al Principio Siempre Enfatizó En Los Diálogos Constructivos Los Diálogos Entre Irán Y El Grupo Cinco Más Uno Resultó Lo Que Se Llama El Plan Integral De La Acción Conjunta Y También El Apoyo De Ellos A Estas Conversaciones Han Tenido Un Papel Muy Importante Para Que Irán Tenga El Derecho Legítimo A Su Programa Nuclear Y También A Los Países En Desarrolla En Su Desarrollo Y También El Acuerdo Nuclear Iraní Y Las Partes De Diferentes Ángulos Es Muy Importante Las Ventajas Y Los Beneficios Y Lo Que Logró El Derecho Nuclear Iraní No Solo Limitado A Irán Sino Es La Resistencia Del Pueblo Irán En Contra De Esas Presiones Ha Causado La Evitación De Lo Que Para Que Se Crea Una Un Camino Peligroso En En El Campo Internacional Para Evitar Y Obstaculizar Los Derechos Legítimos De Países En Las Actividades Pacíficas Nuclearias Aparte De Eso El Resultado Constructivo De Estas Conversaciones Demuestra Que Solamente A Través Del Diálogo Y Las Soluciones Pacíficas Y También Buscar Un Camino De Ganar Y Ganar Pueden Dar Término A Todas Las Crises Complejas Es decir Que Este Acuerdo No Es Un Solo Acuerdo Político Sino Que En El Mundo Con Tanta Tensión Que Estamos En El Día De Hoy Aprovechando La Arma Y Violencia No Se No Se Podemos Lograr Nada Sino Que Este Acuerdo Es Una Estrategia Para Para La Interacción Positiva Para Combatir Con La Crisis Puede Ser Un Inicio Para Las Cooperaciones Bilaterales Y Multilaterales Para El Avance De La Paz Y El Desarrollo En El Mundo La República Islámica De Irán El Diálogo Y La Conversación Lo Considera Como La Mejor Manera Para La Dispulsa Internacional De Región Y El Ha sido El Precursor En Este Camino Nosotros En El Nivel Internacional También También De Cualquier Medida Y Iniciativa Que Está Basada En El Diálogo Y La Conversación Para Terminar Con Las Disputas Damos La Bienvenida Los Problemas Del Medio Oriente De Forma Que Ningún País Solamente Puede Crear La Estabilidad Y La Seguridad Duradera Llegar A Una Seguridad Y Un Desarrollo Regional Solamente Se Da Con La Colaboración Y Cooperación Y Participación Integral De Los Países Nosotros Solamente Planteamos Planteamos La Medida Política Para Terminar Con Las Crises En Diferentes Partes Los Diálogos Nacionales Con Y Sin Ninguna Ingerencia Exterior Externa Extranjera Pueden Llegar A Un Acuerdo Entre Ellos Bajo Las Urnas Todos Los Gobiernos De Esta Región Tienen Que Conocer Los Desastres Humanos Y También Las Producciones De Infraestructuras Tienen Que Saber Y Conocer Lo Bien Desde ARAC Hasta Siria Y Tienen Que Dejar De Apoyar A Los Terroristas Por Sus Intereses Políticos Cada Cualquier Acción En Contra Del Terrorismo Tiene Que Tenga Menor Menor Perjudicación Al Pueblo Inocente Y El Civil Pueblo Al 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 República Islámica De Irán Expreso Nuestra Disposición Para Cooperación Ampliada Y Activa Con Todos Los Miembros Del Movimiento Noal Sobre todo En Especial Con El País Amigo Venezuela Como el Presidente Del Movimiento De Países No Alineados Para El Avance De Los Objetivos Las Decisiones De Esta Cumbre Veo La Necesidad De Aprovechar De Esta Oportunidad Y Agradecerle Al Excelentísimo Señor Nicolás Maduro Moros El Presidente De La República Bolivariana De Venezuela Y Todos Sus Amigos Y Compañeros Por Ser Anfitrión Y La Organización Muy Buena De Esta Cumbre Y Con Mucho Gusto Propongo A Esta Cumbre Que Conjuntamente El Presidente Maduro Como El Presidente De Esta Cumbre Presidencial Lo Designamos Como El Presidente De Esta Cumbre Es que es así decidido. Es un honor para mí y los miembros del Movimiento de Países No Alineados para felicitarle a su excelencia como presidente del Movimiento de Países No Alineados. Le deseo mucho éxito y tenemos que estar seguros de que con el apoyo de la delegación de la República Islámica de Irán va a contar con el apoyo de la delegación iraní. Muchísimas gracias.